Esta aplicación ayuda a programar los paseos con los más pequeños. Se llama Un Kilómetro Kids y ha sido desarrollada en la Universitat Politècnica de València. Gracias a las tecnologías de geoposicionamiento de los teléfonos inteligentes, junto con las cartografías digitales disponibles, es posible crear aplicaciones para posicionar cualquier tipo de elemento en el tiempo y en el espacio. En nuestro caso, representaremos las familias dentro de la zona autorizada para dar sus paseos. Su funcionamiento es muy sencillo. Obtiene las coordenadas del domicilio a través del GPS y muestra un mapa con un círculo de un kilómetro de radio por donde se puede pasear. Si nos pasamos, el móvil empieza a vibrar y el marcador pasa de verde a rojo. Un kilómetro kids tiene también un temporalizador de una hora. Al llegar a los 30 minutos, nos avisa de que es hora de volver a casa. Gracias por ver el video.